¡Suscríbete al canal! Pero no sé por qué con Ginyu, creo que porque Ginyu en un momento se apoderó del cuerpo de Vegeta y Freezer y Goku y por eso es considerado como que... ¡Suscríbete al canal! Somos de la misma raza guerrera ¡Porque entrené con Kaiosama! No, la verdad no Pero me puse a entrenar con los dioses ¡Sí! ¡Sí, si no! ¡Órale! ¡Ahí te va, canijo! Cuando les digo, estuve entrenando... Bueno, no estuve entrenando tanto, pero me puse a jugar otra misión En la cual recolecté el crystal que me faltaba Ya no me faltan los que me faltaban, ya no me falta uno, que es el de esta misión Y espero conseguirlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay una energía Ahora vamos a parecer un poco débiles Lo bueno es que tengo a Nappa y a Freezer que me ayudan Ginyu Force? ¡Mirá! Ya que son mis nuevas fuerzas especiales Ginyu. Tiene un 5 de vida. Pero entre otros 5 si le vamos a ganar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Volcano! ¡Ginu! ¡Somos muchos! ¡Somos muchos! ¡Está haciendo un desmadre aquí! ¡Sí! ¡Qué desmadre que está haciendo! ¡Explota y crece! ¡Volcano! ¿Qué? ¿No muriste? ¡No muriste como dirían en mi barrio! ¡Toma! ¡Cargaré todo mi poder! ¡Está en mi corazón! ¡Ya! ¡Péguenle para que se muera! Estos vatos no lo querían matar. Todos se le quedaban viendo pero nadie le pegaba. ¡Oh no! ¡Es Gohan! ¡Pállate Gohan! ¡Si te transformó un Super Saiyajin eso es imposible! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ayúdame el Cell! ¡Te traje porque tú también eres Saiyajin! ¡Porque si recordamos! ¡Él tiene células de Saiyajin! ¡Así es que! ¡Él se convierte en un Saiyajin también! ¡Hidran! ¡Ah no es cierto! ¡No nació en el planeta Vegeta! ¡Gohan tampoco nació en el planeta Vegeta y Trunks ni Goten! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte Gohan! ¡Muerte! ¡Botter! ¿Garás algo? Bueno a Botter sí lo traje, nada más porque me gusta. Síiii... Me gusta el Botter. La verdad es que el Botter... Mira, creo que es esta de aquí. Hay una... A lo mejor aquí está el cristal Pues parece que no Ahora vamos a cargar todo Para que no nos agarren desprevenidos En lo que miramos a mi equipo de vencedores ¡Vámonos! Vamos a vencer a Tronf ¿Goku? ¿Quién es el que está aquí? ¡Ah, caray! Creo que no, creo que me equivoqué Pero aquí no era Y todos detrás de mí Acá está, mira, el portal ¡Ahora sí! Aquí ya perdí el... ¿El Gini Inforced? ¡Movin out! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Kotengs? ¡Ahora les quichis niños! En mis improvisaciones Ni le pegué No sabía qué hacía en esos... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Vamos a ver si... ¡Cállate, cállate! Eres engreído Y pequeño Y muy poderoso Casi como yo Casi como yo No te perdona Ya aunque digas que lo sientes No creo que me perdones Como les digo Esta es de las últimas misiones Que tengo ¡Oh! Esta es de las últimas misiones que tengo Por eso es que estoy hablando más de lo... De lo pensado Y espero que me den mi... Mi cristal mágico ¡Ahora sí, se acabó! ¡Volcano! Sí, perdiste ¿Ahora quién sigue? ¿Vegeta? Ay, Vegeta No te aguites Véngase Explote... ¿Ah? ¿No le pegué a nadie? Vente, Vegeta Vente, vente Tú y yo somos amigos por siempre ¡Ahora sí, te agrues! ¡Esta asolio! ¡Ahora sí! ¡Esto me acusas! ¡Ahora sí! Aquí va Otra vez Por la espalda ¡Muy ciento! ¡URL! ¡No os muere los baños! Ahí está, ahora sí, ahora sí Explotaré aquí contigo Creo que solo falta Goku entonces Vamos a cargarnos Cuando estamos preparados para cuando Llegue el momento de la batalla final La verdad es que yo pensé que me iba a tardar más pero Apenas van medio minutos Así que si lo vamos a alcanzar, termina en 10 Igual no puedo durar más de 15 porque Porque la misión se acaba en los 15 Vamos, derroten a Goku Ahí te va, Volcano Vamos a darles un espectáculo que nunca van a olvidar Sí, te vas a transformar en un dios Y también te vas a transformar en un dios de pelo azul Y luego te vas a poner el pelo verde Y luego rosita Ah no, rosita ya pasó Y luego te vas a poner el pelo de color morado Ahora sí, yo te mataré Volcano 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 Ahora sí, muere Obtuvimos objeto clave Espérenme ¿Qué? Creo que ya obtuvimos el cristal El cristal No me digas que se van a fusionar Oh, f*** Oh, f*** ¡Gracias, Vegeta! ¿Puedes atacar a la fuerza? ¿Puedes atacar a la fuerza? ¡Ah, ah, qué! ¡Uff! ¡Vegito! ¡El más poderoso de todos los tiempos! ¡Vegito! Esto es Super Vegito Oh, no, f*** Y me cancelaron mi ataque ¡Hala, a ver! Hay que recargar una sola energía, chicos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No somos muchos! Digo, no somos machos ¡Pero somos muchos! ¡Volcano! ¡Volcano! ¡No importa, no importa que nos llegan maricones! ¡Volcano! ¡Tenemos que vencerlo en cuatro minutos! ¡Ah, no puede ser! ¡No se muere! Voy a atacarte con todo mi super poder ¡Aquí va! ¡Espero que no lo esquives! ¡Tia! ¡Venace! ¡Ahí te va, Vegito! ¡Muere! ¡Tia! ¡Pégale! ¡Tia! ¡Pégale! Todos, pégale, 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 pégale! ¡Es nuestro! ¡Se acabó! ¡Ya tenemos un nuevo nuevo... Un modo historia. Así es que esta misión ha sido un completo suceso. Ataque especial. ¡Bing Bang! ¡Hame,ame,ame,ame! ¡Órale! Somos increíbles. ¡Tiriririrín! A ver. Mira, tengo la viaguetta ahí para... Dice mi maestro. Ahora vamos a la bolsa. Lista de objetos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos los cinco cristales que se requieren. A ver si ya podemos acceder a una nueva dimensión. Temporal. Espero les haya gustado. Y pues en el siguiente video vamos a probar nuestra nueva versión. Temporal. Y pues ya saben. Dejen like, comenten. Y eso es todo. ¡A la próxima!